Carro pochoclero con doble frente, dos máquinas de pochoclo funcionando perfectamente con luces todos 12 voltios, frentes todos de aluminio, muy cómodo con distintas aberturas se puede usar una o dos baterías, una o dos garrafas, esta la otra pochoclera funcionando perfectamente todo, un anafe con el que se pueden hacer panchos u otro tipo de cosas un hornito con un calentador para las garrapiñadas u otras cositas un eje sólido, se puede remolcar bien y se vende todo junto o separado, consultar precios